Los punticos de abajo puedes ir a los settings de la reunión y permitir compartir el video. No, fíjate que ahí pone live on Facebook, live on Workplace, live Facebook, live on YouTube. No quiero hacer eso. Ay, no tengo. Soy el gurú de nadación, disculpa. Ya lo había hecho antes. Ay, no tengo. No lo estoy encontrando, déjame la pregunta a mi compañera. Gracias. 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 Salma. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Sánchez. Yo soy Cloud Customer Engineer. Estoy basado en México. Estoy basado en México, colombiano, y trabajo también con los developers y advocates de Antos, que también hace parte como de productos que en los que tenemos nosotros basados sobre este proyecto de K-Native. Si quieres presentar. Yo soy Nicolás. Soy ingeniero de software en Google desde hace seis años. Trabajo con el proyecto de K-Native Eventing desde hace algo menos de un año. Y mi tema son las herramientas de desarrollo. Entonces, si quieres, sigue Daniel. Super. Listo. Bueno, arranquemos con qué es K-Native. Y K-Native realmente son unos bloques de construcción que están basados sobre Kubernetes. Y esto con el fin de ofrecer servicios serverless o una plataforma serverless. ¿Qué es realmente K-Native? K-Native es una serie de primitivos que tenemos nosotros o que se han diseñado encima de Kubernetes para poder proveer serverless. Entre ellos está el eventing y está el serving. El eventing es un sistema diseñado específicamente para tomar eventos y lanzar acciones a partir de estos eventos. De esto, Nicolás nos va a hablar muchísimo más a fondo más adelante. Y K-Native serving se basa en Kubernetes y en Istio para permitir una implementación de servicios de aplicaciones y de funciones sin servidor o serverless. Entonces, la idea de serving es poder enrutar todo el tráfico de contenedores que sean efímeros y este poder así servirlos los requests que nos vayan llegando. Y esto, acá vamos, la idea de este proyecto fue cambiar un poco el modelo operativo y llevar como a través de la flexibilidad que da al serverless, una gestión de infraestructura o que evitemos la gestión de infraestructura que es una carga operativa que generalmente con Kubernetes es muy fuerte. Entonces, la idea es poder liberar esto, que la seguridad ya esté gestionada por el proyecto en sí y que solamente puedas pagar por uso o que los recursos o no solamente, digamos, en este caso específico de K-Native no es solamente involucrado el pago como monetario, sino que es el pago también de la infraestructura, que nada más utilices la infraestructura de tu clúster de Kubernetes en el momento que se está utilizando y que no tengas que reservar infraestructura o capacidad de cómputo para el momento en el que vas a lanzar aplicaciones si no las estás usando. Y también hay un cambio en el modelo programático, porque ya acá en el modelo de programación lo que nos vamos a basar es en servicios y orientamos estos servicios hacia los eventos, que los eventos sean el driver para levantar y apagar estos servicios y estas aplicaciones que vamos a estar lanzando sobre K-Native. Y la idea es que sean stateless, o sea, que la aplicación en sí sea stateless y el estado lo vamos a manejar en otros productos diferentes. Gracias, Daniel. Pues voy a contarles un poco más a detalle de este modelo de programación, como de dónde viene. Tradicionalmente, las aplicaciones que construíamos estaban todas construidas en un monolito, un monolith, donde dentro de un solo servidor teníamos todos los componentes de mi aplicación. Entonces, acá vemos un pequeño ejemplo de una aplicación típica con un componente de pagos, de compras, de reportes y de inventario y una base de datos. Y todo esto solía vivir dentro del mismo servidor. La escalabilidad que le da a uno construir aplicaciones de esta manera llega a su tope en el momento en el que el servidor ya no puede crecer más. ¿Cierto? Entonces, cuando el servidor ya es demasiado grande y ya los componentes no son capaces de atender más clientes, nos toca pensar en otras maneras de escalar los servicios, de escalar nuestra aplicación. Acá es donde entran los microservicios. Entonces, los microservicios lo que nos permiten es dividir nuestra aplicación en componentes que están separados, que están lo que se habla loosely coupled, y esto promueve que podamos desarrollar cada uno de estos componentes de manera independiente, que sea mucho más fácil manejar sus ciclos de despliegue y sus ciclos de release, que podamos manejarlos de manera independiente y que también la escalabilidad se pueda manejar de manera independiente. Entonces, si necesitamos mucho más crecimiento en nuestro componente de compras, en nuestro componente de shop, podemos escalar ese de manera independiente a como escala el de newsletter o el de base de datos que está detrás va a escalar más o menos que los otros. Y esto se escala, pues, obviamente de acuerdo a la demanda. Muchas gracias, Daniel. Entonces, la pregunta crítica que queda en la arquitectura de microservicios es cómo vamos a conectar los microservicios. Entonces, para entender cómo los conectamos, tenemos que ver cómo funcionan los eventos, primero que todo. Entonces, un evento, conceptualmente, es sencillamente un registro de que algo ocurrió en algún sistema y el contexto en el que ocurrió. Entonces, los eventos pueden representar cualquier tipo de situación que ocurre en algún sistema y lo crítico es que el productor del evento, el que está anotando que la ocurrencia de esta situación, no tiene por qué saber qué va a ocurrir con esto. Listo, entonces, un email es enviado a un sistema, algún proceso inicia en algún otro sistema, alguien ingresa algún dato a la base de datos, todo esto pueden ser eventos que el dueño de ese sistema puede informar este evento ocurrió sin tener ninguna idea de qué va a ocurrir como resultado. Podemos pasar a la siguiente slide, Daniel. Listo, con estos dos conceptos juntos, lo que podemos construir es un sistema de microservicios orientado a eventos donde los servicios están totalmente desacoplados, los servicios no conocen nada uno de los otros, no hay comunicación directa entre ninguno de estos servicios, son altamente escalables y todo está ocurriendo a través, todos los eventos se están comunicando a través de este intermediario de eventos. Y podemos escalar y remover componentes y servicios dentro de este sistema sin que ninguno de los otros servicios se vea directamente afectados. Listo. Sigue, Daniel. Vale. Entonces, acá lo más interesante de este proyecto de K-Native y al estar montado sobre Kubernetes es que estamos ganando todas estas, estos plus o estas ganancias que tenemos a través de los contenedores y que nos provee a nosotros un contenedor, la posibilidad de definir el ambiente donde nosotros queremos que corra nuestra aplicación. O sea, a través del Dockerfile nosotros vamos a definir cuál va a ser la imagen base para ese contenedor, cuál va a ser el lenguaje de programación, qué bibliotecas y qué binarios van a correr ahí dentro de esta imagen. Entonces, esto nos permite abstraernos de la capa de infraestructura y no tener que estar pensando en que a nivel de infraestructura yo debo contar con estas dependencias o podemos también segregar y tener un manejo de dependencias en diferentes contenedores que en una máquina virtual no podrían mantenerse juntas. O sea, si hay dos dependencias que no puedan convivir, pues yo las puedo segmentar en diferentes contenedores y poderlas correr dentro del mismo nodo que en este caso va a corresponder a una misma máquina virtual. Si estoy virtualizando o si estoy directamente sobre mi infraestructura. Entonces, veamos un poco como y sabemos y entendemos que muchos de ustedes tienen mucha experiencia sobre Kubernetes y queremos como llevar un poco el hilo desde Kubernetes hacia Knative con el fin de poder entender cómo es esta capa de middleware que es a la que corresponde Knative. Entonces, un microservicio realmente es un conjunto de pods que yo tengo dentro de o que conjunté con el fin de proveer un request o responder hacia un request. Y dentro de estos pods puede haber uno o más contenedores. Generalmente yo defino los pods por conjunto de contenedores que tengan consistencia a nivel de las réplicas o de la escalabilidad que yo necesite y también como de las dependencias que yo vaya a necesitar. Entonces, estos pods yo los defino y los puedo taggear. Yo les puedo poner el label de frontend del ambiente de producción y así en la capa de configuración cuando yo estoy configurando mi clúster de Kubernetes y aplico los YAMLs donde está guardada toda esta información donde yo estoy controlando el nivel de réplicas que necesito, la cantidad de cómputo que le estoy asignando a cada uno de estos pods, pues los puedo aplicar a nivel de label en este caso. Y lo que va a hacer Kubernetes es siempre tratar de mantener un estado ideal de la aplicación según estos YAMLs que yo vaya desplegando sobre Kubernetes. Entonces, y él va a tomar las imágenes o los binarios que yo voy a ejecutar dentro de mis contenedores, los va a tomar de un registro, de un container registry. Entonces, hay diferentes en el mercado y esto con el fin de poder tener como el 12 step o la forma de desarrollo de los 12 pasos para poder tener separada la configuración de nuestro código. Y acá generalmente venía la diatriba o la bifurcación entre, bueno, nosotros vamos a desarrollar en contenedores con Kubernetes con toda la flexibilidad que acabamos de nombrar o me voy por serverless. ¿Por qué? Porque serverless en nuestra cabeza siempre sonaban mucho hacia las funciones y son funciones en las cuales el proveedor o el hyperscaler era el que decía o dictaminaba cuál era el runtime con el que tú ibas a correr tu código. Entonces, siempre se estaba pensando entre esos dos caminos. Uno que te daba un escalamiento muy rápido, que te daba posibilidad de lanzar tus servicios muy rápido y el otro que te daba mucho control sobre la operación y te daba flexibilidad sobre definir tus runtime. Pero teníamos el problema que había siempre que tener cierta infraestructura porque siempre en Kubernetes, como bien lo saben, debemos tener al menos tres nodos levantados para poder tener un clúster más el maestro. Entonces, esto generaba como cierta capacidad ociosa cuando yo no necesitaba el uso de los tres nodos mínimos. Y de ahí sale la respuesta del proyecto de K-Native. K-Native es un proyecto que relativamente llevó muy poco en la comunidad, pero que ha tenido un pace de desarrollo muy rápido. Porque la idea de esto fue tomar lo mejor de los dos mundos, porque realmente no es una bifurcación lo que tenemos acá, sino que lo que se hizo fue construir estos primitivos para poder tener la flexibilidad y la rapidez que nosotros tenemos con la que contábamos en serverless anteriormente con diferentes hyperscalers o y además toda la operación y los esquemas que nos permite Kubernetes. Entonces, este proyecto realmente es un conjunto de componentes para poder tener serverless dentro de Kubernetes que nos resuelve patrones comunes de desarrollo. Y este proyecto ha sido grandemente impulsado por muchas empresas, entre ellas Google, en las cuales hemos puesto a disposición y personas que trabajan dentro de este proyecto como Nicolás, han traído aprendizajes que hemos tenido nosotros al interno de Google para llevarlos al proyecto y poderlos compartir con la comunidad open source. Y acá, digamos ya, ¿cómo se diría o cómo se consume o cuáles son las personas que interactúan con K-Native? ¿O cómo interactúo yo con una implementación de K-Native? Pues hay diferentes formas. Una, o sea, yo, como bien lo hemos dicho, es una capa de middleware encima de Kubernetes. Por ende, seguimos teniendo el operador que es la persona que se encarga de desplegar y manejar las instancias o los nodos y el clúster de Kubernetes. Y es la persona que realmente va a hacer esta instalación de esta capa de middleware y de estos primitivos sobre el clúster de Kubernetes. Tenemos también a los desarrolladores que pueden consumir APIs que nosotros estemos exponiendo a través de K-Native. K-Native hace mucho feed sin tú necesitas, digamos, servicios que vayas a apificar y que vayas a exponer a través de una plataforma de apificación, pues te hace un muy buen feed para poderla tener ahí y que los desarrolladores consuman tus servicios a través de esta capa de APIs. ¿Sí? Y también, como bien lo dijo Nicolás anteriormente, pues está la capa, como está la capa de eventos, yo puedo también conectar a través de estos eventos sistemas o usuarios de IoT para poder desplegar y también puedo desplegar como usuario, claramente, a través de un repositorio, ya sea GitHub, en este caso lo pusimos como ejemplo, pero pues cualquier repositorio de código nos puede servir para hacer el despliegue sobre K-Native. Y todo este proyecto se viene manteniendo y está guardado en GitHub y ahí es donde, digamos, cualquier actualización sobre estos primitivos y estos operadores que se han desarrollado sobre Kubernetes van a tener objeto y va a tener como o va a jalar esos binarios que están siendo desplegados por nuestro operador. Bueno, vamos ahora con K-Native Serving. Vamos a hablar un poco más de K-Native Serving. Y K-Native Serving, como les decía anteriormente, lo que utiliza es Kubernetes e Istio. Y esto hace mucho sentido, es precisamente por todo el esquema o el ambiente que hay de la CNCF está altamente acoplado a todo este ecosistema de la CNCF y lo que busca acá es que a través del Service Mesh pueda desplegar o pueda conectar los servicios, el request con el servicio deseado. Entonces, este K-Native Serving lo que se encarga es de tomar este evento o este request que está llegando y servirlo con el contenedor que necesitamos. Entonces, acá lo bueno es que nosotros podemos cambiar la configuración de K-Native Serving para poder servir, digamos, con revisiones nuevas de código o revisiones posteriores de código. Y acá también, como tiene el mismo Service Mesh, pues acá ya podemos hacer división de tráfico de una forma muy amigable, ya sea a partir de una configuración o si estamos utilizando K-Native sobre un hyperscaler, pues lo vamos a poder hacer de otras formas a través de un CLI. Entonces, acá lo importante es que el K-Native Serving es el que se encarga de levantar el contenedor y enrutar este request hacia el contenedor con la revisión que nosotros necesitamos. Esta es la magia que nos permite a nosotros tener una escalabilidad de 0 a N. Y acá esto es bien importante porque sí es un gran cambio en el paradigma de Kubernetes, porque ya podemos tener cero contenedores encendidos y en el momento que llega el primer request hacia nuestro servicio, pues K-Native Serving va a tomar ese request y va a levantar, o sea, él se va a encargar de levantar ese servicio y de servirlo de forma apropiada. ¿Qué tiene de plus acá? Que no tenemos un lock-in o está abierto a una plataforma de logueo y de monitoreo que utilice tu sistema. Entonces, la podemos utilizar o lo podemos conectar y hacer todo este logueo y monitoreo de tu sistema con la herramienta que estés utilizando dentro de tu clúster de Kubernetes para no tener, digamos, sistemas disímiles en este caso de la observabilidad de tu infraestructura. Más o menos así en la imagen se ve cómo funciona este primitivo de K-Native Serving, que lo que hace es tener una configuración definida a partir de un YAML. Entonces, es muy consistente con cómo venimos nosotros operando Kubernetes. Entonces, tiene una configuración a partir de un YAML en el cual tiene hacia qué revisión o el estado deseado de la aplicación o del servicio, mejor dicho. Y lo que va a hacer es que en el momento que llegue un request, pues él va a enrutar a partir de el balanceador o el ingres que tenga, que estamos utilizando, que en este caso es el ingres de Istio. Entonces, acá nos va a permitir tener la configuración y el código desacoplados otra vez para tener el factor de 12 en desarrollo de aplicaciones y además nos va a permitir tener diferentes revisiones de código. Entonces, yo voy a poder tener enrutamiento de revisiones específicas dependiendo del tipo de request que me esté llegando. Y bueno, y ustedes me van a decir listo, acá esto me suena muy parecido. Acabas de hablar de que la configuración viene a partir de un YAML y entonces cuál es realmente la diferencia con Kubernetes a nivel de operación de mi servicio o del uso de la tecnología. Entonces, acá lo bueno es que cuando nosotros hacemos una implementación de Knative nos estamos quitando la definición de configuración del horizontal pod autoscaler si necesito escalamiento horizontal. ¿Por qué? Porque ya esto lo está supliendo Knative. Lo mismo el ingreso por lo que lo estamos manejando con Istio. Y el servicio se maneja es más bien muy parecido a un deployment de Kubernetes que realmente el deployment en Kubernetes es una definición a partir de un YAML de un estado deseado de uno o más stateful que tengamos dentro de nuestro clúster. Entonces, veamos un poco de las diferencias entre los dos. A la izquierda les tengo el YAML que tendríamos para un despliegue o un deployment de Kubernetes y a la derecha vamos a ver cómo se va a ir viendo o a la derecha tengo el YAML de configuración de un servicio de Kubernetes. Entonces, vamos a ver realmente cómo termina de entre estos dos podemos ir armando un YAML de una configuración de un servicio en Knative. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener en cuenta? Pues, no voy a necesitar definir el puerto que voy a exponer para el servicio. Knative por definición o por default ya nos da lo que nos va a exponer es una variable de entorno para que nosotros utilicemos en nuestra capa aplicativa como puerto. Entonces, yo no voy a tener que definir este puerto en el YAML que voy a tener. Entonces, es lo primero que se va. Ahora, vamos a ver, no necesito hacer selectores porque yo ya estoy definiendo mis, o sea, así como lo vimos en el slide de Kubernetes, pues yo tenía que estar definiendo qué hace parte de mi front, qué hace parte de mi WAC, qué hace parte de mi ambiente de desarrollo. Acá en este caso, como estamos trabajando únicamente a partir de servicios, estos selectores o estos labels que yo estoy, o sea, los labels que le doy a mi deployment para aplicarse y los selectores que le estoy dando a mi servicio en Kubernetes ya no los necesito porque yo solamente hablo a nivel de servicio de K-Native. Entonces, esos también se me van a ir. Ahora, miremos la otra parte que yo tengo que definir en un YAML de un deployment de Kubernetes es el autoescalamiento que vaya a tener. ¿Cuántas réplicas debe tener ese deployment en Kubernetes? pues en este caso como yo estoy escalando es a nivel del número de requests que me están llegando dentro de K-Native o dentro de los primitivos de K-Native, pues tampoco voy a necesitar hacer esto porque de eso se van a cargar mis primitivos y mis operadores de K-Native. Ahora, ya a nivel del servicio de Kubernetes, pues nosotros lo que decimos es, bueno, ¿qué tipo de servicio es y quién lo llama o de dónde llega este request? Esto tampoco me estoy liberando también de esta carga operativa porque el balanceador de carga está ya expuesto por default y él expone el servicio ya de una vez con endpoints dentro de K-Native. Entonces, esto gracias a la implementación de Istio dentro del proyecto. Entonces, acá vamos a tener un Istio ingres para que realmente se va a encargar de esto. Entonces, yo no voy a necesitar de esto en la definición de mi servicio de K-Native. Y por último, pues el nombre ya no hace parte de la definición del contenedor porque es el nombre del servicio. Entonces, yo ya me estoy quitando esta carga operativa o el operador de Kubernetes está quitando esto de la definición del servicio de Kubernetes y realmente le queda esto a nivel de deployment. Le va a quedar la ruta de la imagen que él debe lanzar con el versionamiento y la cantidad de recursos de cómputo que le va a asignar a ese servicio. Entonces, acá ya estamos hablando hemos reducido la definición de nuestro YAML pero ya es servicio no es deployment entonces le cambiamos el API al que le vamos a pegar o al que él va a llamar para poder hacer o mantener este estado que estamos definiendo. Entonces, así es que queda realmente una definición de un servicio sobre K-Native para poder para poder ser desplegado. Ahora, ¿qué nos ganamos acá? ¿O qué diferencias tengo yo al implementar K-Native sobre Kubernetes? Entonces, hay algunas diferencias hay muchas más que estas sin embargo desde mi punto de vista estas son las más poderosas para nosotros como desarrolladores que es el balanceo de cargas. ¿Por qué? Porque el balanceo de cargas sobre Kubernetes lo que pasa es que pueden haber varias solicitudes en una misma conexión y Kubernetes lo que hace es enrutar estas solicitudes o estos requests que están llegando en una misma conexión las van a rutar al mismo pod. Entonces, si yo tengo varias conexiones a la vez y no están equitativos la cantidad de solicitudes que están generando yo voy a tener un desequilibrio de cargas sobre los pods y puedo tener pods que tienen una alta carga de request y otros que no tienen una alta carga. K-Native gracias a que el balanceo de cargas lo hace por solicitud pues esto hace que los pods en bajo nivel tengan un equilibrio de cargas entre ellos y podamos tener como un escalamiento mucho más rápido o que no vayamos a tener cuellos de botella adicionalmente gracias a que estamos utilizando Istio como enrutador o como service mesh entonces acá lo bueno es que este primitivo de K-Native serving me puede a mí configurar muy fácilmente los porcentajes de división de tráfico entre diferentes revisiones entonces acá yo ya a través del mismo primitivo del proyecto yo puedo hacer división de porcentajes de request sobre diferentes servicios o sobre diferentes revisiones de servicios más bien entonces esto esto en Kubernetes como bien lo sabemos lo podemos hacer siempre y cuando yo tenga un balanceador externo que se esté encargando de enrutar esto de esta manera entonces acá nos estamos quitando esta carga de tener que tener un ambiente o un producto adicional para poder llegar a estos blue green deployments muchas gracias Daniel bueno vamos a continuar con más detalles sobre K-Native eventing vamos también en el demo ver un poco repasar un poco de los conceptos que vimos de serving también ahorita entonces podemos pasar al siguiente slide si quieres bueno K-Native eventing conceptualmente lo que permite es construir sistemas orientados a eventos ahorita un poco de lo que vimos en algunos slides anteriores que están desacoplados los servicios unos de otros donde los orígenes de los eventos lo que llamamos los event sources no tienen conocimiento sobre quién va a consumir los eventos y por tal razón pues es fácil escalarnos con K-Native eventing lo que vamos a poder es de una manera declarativa asociar estas fuentes de eventos los event sources con activadores lo que vamos a llamar de ahora en adelante triggers y los servicios que son ya los que saben reaccionar a algunos eventos que ocurren entonces vamos ahorita a ver en detalle estos conceptos como los conectamos con estas primitivas de K-Native eventing y como estamos viendo como está construido a partir de K-Native serving es altamente escalable entonces todos los componentes del sistema de K-Native eventing también escalan a cero se escalan a tener un mínimo footprint en el cluster lo que permite que se permitan para ser utilizados desde aplicaciones que manejan pocos eventos a la vez hasta aplicaciones que requieren eventos transmitidos en vivo y todos los eventos que se construyen y que se transmiten en K-Native eventing utilizan los estándares de Cloud Demands también conectado con el CNCF que estábamos hablando hace un rato podemos controlar la siguiente Listo entonces el demo que vamos a ver vamos a irlo construyendo poco a poco primero que todo conceptualmente lo que vamos a ver es una serie de servicios que permiten procesar una imagen listo cada uno de estos servicios es un servicio de K-Native los servicios están desconectados como les estoy comentando fueron lanzados con una que ahorita lo vamos a ver en detalle de K-Native service y lo que permite hacer nuestra aplicación estos servicios están corriendo sobre un cluster de Google Kubernetes Engine en Google Cloud y la manera como este pipeline de presentación de imágenes va a funcionar es que los usuarios finales van a poner sus imágenes en una cloud storage en Google Cloud Storage al almacenamiento de Google en la nube que es este images input que vemos que vemos en el lado izquierdo de la imagen y al final los usuarios finales van a recibir imágenes procesadas también en un almacenamiento de Google Cloud Storage y los servicios que vemos aquí en este demo entonces el primero va a filtrar la imagen va a utilizar el API de Vision de Google para procesar imágenes que tengan contenido que no queremos procesar en nuestro pipeline tenemos un servicio que es el Resizer que va a ajustar las imágenes a un tamaño más pequeño si vienen muy grandes tenemos un servicio de Labeler que también utiliza el Vision API y que lo que permite es a partir de una imagen reconocer palabras claves sobre la imagen y por último tenemos un servicio de Watermarker que le va a poner una marca de agua a nuestras imágenes para que queden listas y estos servicios van a dejar las imágenes al final en una storage de Google Cloud un almacenamiento de Google Cloud como les comenté podemos seguir al siguiente slide listo antes de comenzar el demo hicimos un poco algunas pequeñas cosas que toman un poco de tiempo esto es como los shows de cocina que toca dejar algo cocinando en el horno un segundito antes de comenzar entonces inicializamos un cluster de GKE y levantamos los servicios levantamos y levantamos los servicios que acabamos de ver en la imagen anterior ya para que estén listos acá estamos viendo en este GIF que está corriendo acá detrás el YAML de los servicios que ya construimos y también los servicios en ejecución y estamos viendo el comando que utilicé para crear el cluster y además tenemos un par de buckets de Google Cloud Storage que son los que son los que vamos a utilizar para dejar las imágenes del comienzo y donde vamos a ver las imágenes procesadas al final podemos seguir al siguiente slide Daniel listo entonces en el demo lo que vamos a hacer es la conexión de los servicios entonces ahorita en el slide anterior veíamos todos los servicios de conectados vamos a crear un source y cuatro triggers para conectar todos estos servicios siguiente slide entonces el source que vamos a crear como les estaba contando hace algunos slides los sources son las fuentes de los eventos entonces vamos a utilizar un source genérico que se llama un cloud storage source que lo podemos configurar muy fácilmente con Knative que lo que nos permite es que cuando un objeto es almacenado en un bucket en uno de estos directorios de GCS se produce un evento y va a ser enviado a nuestro cluster a un intermediario de eventos que va a permitir reenviar este evento a cualquier servicio que esté interesado que declare que está interesado en este evento a partir de un trigger podemos seguir al siguiente slide por favor entonces el trigger en este caso que está también representado en esa misma flecha lo que tiene es que información para que el intermediario de eventos lo que vamos a llamar el broker que lo vamos a ver en unos slides más adelante lo que indica el trigger es que los eventos de ese tipo que nos interesan de storage source tienen que ser enviados a este servicio que se llama filter entonces vamos a crear ese storage source y ese trigger y vamos a crear otros tres triggers más para lo que llamamos eventos a la medida lo que son custom events que son eventos que ya vienen de alguno de estos servicios entonces el servicio de filtro va a enviar un evento el servicio de filtro no sabe quién lo va a recibir con los triggers lo que vamos a hacer es indicar que los los servicios que van a recibir estos eventos es el resizer y el labeler y vamos a crear además un último trigger para que el resizer que ajusta el tamaño de la imagen pueda enviar un evento y el watermarker pueda recibir ese evento y ponerle la marca de agua final a nuestra imagen listo entonces acá ya podemos pasar a hacer el demo entonces si quieres Daniel acá acá me tomo yo tu pantalla un segundo listo perfecto pueden ver mi pantalla bien si hay gracias entonces lo primero que vamos a ver es revisar acá el estado de nuestro sistema antes de comenzar de nuestro clúster entonces primero vamos a revisar los pods asociados a K-Native Eventing tenemos una serie de pods que están corriendo que son los que permiten hacer todo el enrutamiento de los eventos vamos a ver qué servicios tenemos corriendo también acá como les estaba comentando antes de comenzar el demo puse a correr los servicios de K-Native el servicio del filter del labeler del resizer y del watermarker y como estamos viendo hace un poco en la presentación en la parte que Daniel nos estaba contando estos servicios son descritos con un YAML muy sencillo ya lo montamos que tiene exactamente la información que ahorita nos estaba contando Daniel muy simplificada el servicio y la imagen que estamos utilizando para eso y lo último que queremos revisar es que tenemos un par de directorios de Google Cloud Storage que es donde estamos dejando nuestras imágenes de entrada que lo hemos llamado acá Image Input Bucket y donde van a quedar las imágenes de salida que es el que llamamos acá Image Output Bucket ¿listo? entonces con eso está el estado inicial de nuestro demo en el que están corriendo nuestros servicios nuestros buckets están vacíos y lo primero que vamos a hacer es entonces levantar un broker el intermediario de eventos que es el que se va a encargar de recibir los eventos y distribuirlos hacia los servicios de acuerdo a los triggers entonces utilizamos un comando de G Cloud que es la interfase de GCP para acceder a estos servicios y después vamos a revisar que está corriendo entonces esto está acá creando nuestro broker acá viene todo el proceso de reconciliación y finalmente ahí con el segundo comando vemos que ya está corriendo ahí nuestro broker está listo para ser utilizado entonces uno a uno vamos a crear los storage sources y los y los triggers que les conté hace un minuto entonces primero que todo vamos a crear el storage source si recuerdan este es el que permite que cuando llegue un archivo a una pocket de Google Cloud Storage se envíe un evento hacia el broker entonces ahí vemos la definición entonces es una del API de eventos el tipo es un cloud storage source y acá este está indicando que el bucket el directorio de Google Cloud Storage al que va a estar observando es este que se llama con este nombre y el sync hacia donde va a estar enviando los eventos es hacia ese broker hacia ese intermediario de eventos que creamos hace un poco que se llamaba default entonces esa es la primera conexión que tenemos que construir listo lo siguiente que vamos a conectar es el trigger para el primer de los servicios entonces lo mismo vamos a mostrar acá el YAML que vamos a aplicar es un trigger que tiene un nombre que se llama trigger filter y el filtro que está aplicando es que le interesa que le envíen eventos que son de tipo de Google Cloud Storage objeto finalizado y al servicio al que se le van a reenviar los eventos es este service filter que habíamos creado previamente al demo listo el siguiente trigger que vamos a crear es el que les había contado que es un custom trigger entonces es un evento a la medida entonces este tipo de evento que se define en este filtro de un file upload es el tipo de evento que va a producir nuestro servicio que se llamaba el filter el filtro que utiliza el visual API como les estaba comentando va a filtrar imágenes que no queremos procesar y en caso de que si las queremos procesar va a producir el evento y con este trigger lo que estamos diciendo es que ese tipo de evento le va a interesar a nuestro servicio que se llama el label el siguiente trigger que vamos a aplicar es muy similar al anterior en que procesa el mismo tipo de eventos que son los de file upload que nuestro filtro nuestro servicio de filtro produce la diferencia que tiene es que este está indicando que el suscriptor a este servicio es el servicio que se llama resize entonces acá en este momento vemos como el servicio filtro solo está enviando un evento sin tener ni idea quién lo va a consumir y con dos triggers que estamos creando más adelante sin ningún conocimiento del servicio de filtro estamos indicando que ese evento va a ser consumido por estos dos servicios entonces logramos acoplarlos logramos conectarlos de una manera bastante desacoplada por último vamos a crear entonces el último trigger que corresponde al trigger para que cuando tengamos la imagen una vez que ya ha sido resize que ya le hemos cambiado el tamaño entonces es un evento que corresponde a ese tipo de file resize para que esos eventos sean reenviados al servicio de watermarker que él va a consumir la imagen y a ponerle la marca de agua listo entonces con eso ya conectamos todos los servicios como habíamos visto vamos a volver un segundito acá a el slide para ver ya tenemos todos estos servicios conectados conectados con estas flechas creamos el storage source para conectar acá creamos los triggers para conectar acá y los otros triggers para conectar esto lo único que falta entonces es que podamos poner una imagen en el en el bucket de image input y ver cómo se ha procesado y que se ha producido nuestro image output entonces antes de hacer eso podemos hacer una última revisión de que el estado de todos nuestros servicios y triggers estén bien entonces acá vemos que nuestro storage source está corriendo y acá vemos que nuestros cuatro filtros que creamos están corriendo sin ningún problema y vamos a copiar entonces una imagen a nuestro image input bucket acá tengo una pequeña librería de imágenes vamos a copiar una imagen que tiene un lago y un fondo de unos edificios vamos a ver qué tal la procesa el sistema de procesamiento ahí terminó de subirla y en este momento podríamos pasar por ejemplo a ver alguno de los logs de los servicios a ver cómo si la imagen está siendo procesada exitosamente entonces este comando que estoy escribiendo acá me permite ver los logs del servicio filter que habíamos creado hace un rato vamos a ver qué nos indica acá vemos que hay una información sobre que el archivo este log está cortado lo que vemos acá en este pedacito que es el que más nos interesa es que en ese bucket que se llama images inputs tenemos el archivo river.jpg y ya quedó creado otra cosa que podemos ver en este momento es que deben haber creado los pods para para los filtros si se dan cuenta estos pods para los filtros están corriendo solamente hace 47 segundos 43 y 37 segundos estos pods para nuestros servicios estaban nuestros servicios estaban escalados a cero porque no había ningún ningún evento entrando y en el momento en el que los eventos entraron vemos cómo se levantaron nuestros pods y fíjense que los tiempos corresponden al flujo que esperamos nuestro pipeline tenga entonces comienza por el filtro hace 47 segundos el labor resizer que reciben el evento de la imagen filtrada comenzaron al tiempo y por último el watermarker comenzó al final ya en este momento la imagen debe estar procesada ya que todo esto ocurrió entonces podemos ir a revisar el resultado nuestro bucket de salida y ahí vemos que están los tres archivos que procesaron los tres servicios el servicio de label el servicio de resizing y el servicio que le puso la marca de agua y acá mismo directamente podemos ver por ejemplo el contenido del archivo de labels que es el que el que produce el servicio de label que lo que debería contener son palabras asociadas a la imagen entonces vamos a saltar un segundito acá a la interfase de Google Cloud Storage para ver rápidamente esas imágenes cómo están esto ya tengo los links listos acá para que sea rápido pero estas entidades no existían todo esto fue lo que debe haber quedado creado ahorita durante el demo entonces veamos rápidamente la imagen inicial que es esta que está en este tercer link vamos a darle un par de segundos más para que cargue esa interfase un par de segundos bueno parece que mi acceso a Pantheon a la interfase de Google Cloud Storage está un poco lento pero acá como backup pues ya vimos el resultado del procesamiento de de la imagen en el labels y podemos ver debería indicarnos cómo deberían ver esas imágenes en la interfase de Google Cloud Storage entonces esto entonces la imagen inicial era esta imagen del lago con el río que la dejamos en este bucket de Google Cloud Storage la procesó el filtro la les hizo el cambio del tamaño le puso la marca de agua y queda finalmente en nuestro directorio de salida acá con esa marca de agua que dice Google Cloud Cloud bueno con eso entonces concluimos la parte del demo vamos a repasar un poco más los conceptos que vimos en ese demo entonces vimos que dentro de que no lo que tenemos son estas fuentes de eventos ahorita en el siguiente vamos a ver una lista no exhaustiva de algunas de las fuentes de eventos que ya vienen con creative eventing y con extensiones que construye toda la comunidad estas extensiones ahorita hablamos un poco más de ellas estas fuentes de eventos entonces es muy fácil a través de este concepto del source conectarlas para que envíen eventos a este intermediario de eventos que vemos acá en amarillo que se llaman broker y a partir de los triggers que son estos que vemos en verde lo que permitimos es crear suscripciones para que nuestros servicios puedan recibir esos eventos logrando esta comunicación totalmente desacoplada entre los servicios entonces un poco más sobre los sources que les estaba contando la gran ventaja del proyecto que viene es que como es open source todo este código está abierto y está libre para que cualquier persona de cualquier comunidad venga y contribuya entonces la mayoría de estas sources han sido contribuidas por personas que son expertos en estas comunidades que vienen al proyecto K-Native y dicen venga yo soy un experto en Apache Camo y creo que hay algo de Apache Camo que podemos hacer una extensión para que funcione como un source o para que soporte una implementación de un broker o para que soporte una implementación de alguno de los componentes de K-Native y trabajan con la gente de K-Native de la comunidad para implementar y para mantener estos componentes entonces hay un sin número en este momento existente no voy a repasar toda esta lista la pueden ustedes mirar en detalle de fuentes de eventos que ya están listos para conectar a cualquier servicio de K-Native Eventing con un mínimo de esfuerzo ahí están también abajo una link para que vean donde donde pueden leer más sobre cada uno de estos yo en particular no soy experto en muchos de estas de estas fuentes pero hay algunas que son las que nosotros trabajamos y desarrollamos que son las de Google Cloud que son fuentes son fuentes de eventos que están conectadas directamente a Google Cloud Platform que permiten que ocurrencias que ya normalmente ocurren en pipelines de Google Cloud se manifiesten ahora como eventos en K-Native y se puedan conectar a mis servicios de K-Native Listo por último queríamos hablar un poco de la comunidad de Open Source y después abrir para que hagan preguntas sobre cualquiera de estos temas cualquier tema que queramos abondar un poco más quería contarles un poco de cómo funciona la comunidad Open Source de K-Native en general yo soy contribuidor de K-Native Eventing K-Native es un proyecto que vive en GitHub que está compuesto de muchos repositorios ahorita en particular hablamos de dos proyectos que son Serving y Eventing pero también hay un proyecto de networking y hay también un repositorio sobre infraestructura de pruebas un repositorio de utilidades hay un repositorio también de documentos son una serie de repositorios que viven dentro de esta organización de GitHub la mejor manera para comenzar a contribuir a esta comunidad es leer este primer link que está acá de K-Native Event Contributing ahí van a encontrar un poco de las reglas la comunidad está abierta a recibir contribuciones de cualquier desarrollador que esté dispuesto a dedicar tiempo a este proyecto y realmente yo no encontré ningún tipo de restricción para entrar acá más que las tecnologías que si son bastante nuevas pues requieren algo de una curva de aprendizaje el lenguaje de programación principal de todos estos proyectos es Go que mucha gente pues lo está aprendiendo pero que todavía no tiene no tiene una diseminación tan grande como otros lenguajes de programación si es importante manejarlo pero aparte de eso hay muchos otros lenguajes que están dentro de este repositorio dentro de las extensiones para que hay para los diferentes sources y para diferentes sistemas el know-how del lenguaje para mí no es lo que es lo más crítico es más crítico si ustedes vienen con experiencia de otros sistemas que pueden traer y contribuir a este sistema de eventos eso yo creo que es mucho más valioso entonces para contribuir el repositorio saquen un fork lo clonan arrancan a mirar el código dentro de este link de cómo contribuir van a encontrar links sobre la comunidad del chatroom de Slack métanse al chatroom de Slack esta comunidad está dividida en lo que se llaman working groups estos working groups son grupos de trabajo que se reúnen para trabajar sobre los diferentes temas de interés de K-Native y se reúnen con una periodicidad de regular de semanal o cada dos semanas entonces hay un grupo de interés sobre el tema de venting hay un grupo de interés sobre el serving hay un grupo de interés sobre los APIs hay uno sobre productividad sobre documentación sobre todos estos temas hay grupos de interés todas las reuniones de estos grupos de interés son abiertas para que cualquier persona pueda asistir entonces arranquen a asistir a esas comunidades arranquen a escuchar qué es lo que está ocurriendo dentro de estos temas de interés y una vez tengan ya su fork creado ya conozcan un poco de las tecnologías lo que más tiempo lleva es obviamente esta curva de aprendizaje de las tecnologías entender esto y montar un ambiente de desarrollo en el que creamos un clúster y en que tiene todo esto ya montado siempre tiene su esfuerzo no es algo que podríamos hacer dentro de un taller dentro del tiempo que tenemos acá pero si ustedes ya tienen un proyecto en GCP y si no estoy mal con los regalos que les están dando participando acá en este evento tienen créditos de GCP utilicenlos y construyan creen un clúster en GKE que es mucho más fácil y traten de correr la documentación la documentación de estos proyectos se mantiene muy al día se puede utilizar directamente para uno coger el código y arrancar a ejecutarlo ejecutar las pruebas mirar cómo funciona y arremangarse y arrancar a mirar qué es lo que uno puede ayudar la manera como yo arranqué a configurar este proyecto es buscando good first issue los proyectos son muy organizados en que estos working groups de la misma manera como se reúne semanalmente hacen el triaging hacen la división de los issues de todas las solicitudes de nuevos features o de bugs que toca solucionar y dentro de estos grupos ellos hacen el triaging de los issues y tratan de identificar algunos issues que sean sencillos que requieran la mínima barra para que alguien que no tenga demasiado conocimiento del código pueda arrancar a contribuir entonces definitivamente lo mejor que uno puede hacer es ir a buscar esos good first issues leer de qué se trata el issue y contactarse a través de Slack o a través de alguno de los canales o en el working group ir a preguntar en qué puedo ayudar realmente y en muchas de estas reuniones siempre dicen necesito alguien que me ayude con este o este otro tema si una vez ya tiene conocimiento de la base del código lo único que tiene que tiene que hacer es levantar la mano y decir yo tengo tiempo y la comunidad está muy abierta a recibir contribuciones de esa manera entonces inscríbanse a la lista al chat de Slack asistan a los grupos de trabajo de temas que les interesen y a cualquier cosa nos pueden contactar para preguntarnos más en este momento yo creo que pasamos a preguntas Daniel si tienes algo más que decir no listo listo para alguna pregunta que salga Nicolás perfecto pues aquí estamos para recibir sus preguntas recuerdan que tenemos el Q&A ahorita no veo ninguna pregunta que se ha hecho en el chat un poco hola hola alguien tiene alguna duda o pregunta a ver en el chat que si pueden hablar un poco acerca de los pipelines claro lo que comentamos sobre pipelines en la presentación en particular es solo en este ejemplo para desarrollar un poco más es un patrón común construir pipelines de procesamiento a partir de sistemas de eventos y la razón por la que es común construir este tipo de pipelines con sistemas de eventos es porque permite que el mantenimiento y la evolución de estos sistemas sean más fáciles si uno construye un pipeline de otras maneras de una manera de un monolito o de otras maneras más acopladas cualquier tipo de variación en el pipeline lo que puede hacer es o que le toque cortar la ejecución del pipeline y volverlo a lanzar que eso tendría un problema de downtime o problemas aún peores con este tipo de sistemas de eventos lo que se busca y con este tipo de sistemas como K&N lo que se busca es que uno pueda construir este tipo de pipelines digamos que este pipeline de procesamiento de imágenes imaginémonos alguna aplicación social que lo que hace es decidir si vamos a postear una imagen si algún usuario postea una imagen si sí la va a dejar postear a un perfil público ¿cierto? entonces tiene que revisar que no vaya contenido inadecuado y ponerla del tamaño correcto y después postearla a otro lugar para que otro sistema más adelante la coja y la ponga en el newsfeed por decir entonces este tipo de pipelines requieren en aplicaciones sociales que tienen billones de usuarios o millones de usuarios pues requieren que uno sea capaz de agregar pasos al pipeline removerlos cambiar las versiones de los servicios sin que haya ningún tiempo de downtime entonces servicios servicios como los que vimos y tecnologías como Kinetive lo que nos permiten es construir ese tipo de pipelines de alto volumen no sé si esto responde la pregunta de Horacio si tienes alguna otra pregunta la puedes hacer acá en vivo o preguntar más en el chat Alma creo que estás en mute pero entonces voy a seguir yo acá leyendo la siguiente pregunta ¿cómo se integraría? la pregunta de Pamela la pregunta de Pamela vale la pregunta de Pamela ¿cómo se integraría Kinetive con Help? ¿se complementan? ¿o uno sustituye al otro? Daniel ¿tú sabes de este tema? ¿de Help? Helpmes pues es más un producto para 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 automatización de o o generación de deployments o sea como poder poderlos empaquetar entonces si puedes o sea si puedes llegar a empaquetar estos deployments ahí lo que pasa es que Helm está está o sea habla directamente es con los primitivos de de Kubernetes y no con o sea donde yo tengo conocimiento no tiene no tiene aún los conectores directamente sobre K-Native pero pero yo pensaría o sea realmente es es poder tomar como o sea lo que hace lo que hace lo que hace este este producto es tomar como un conjunto de deployments y empaquetarlos entonces acá como como el paradigma cambia y como vimos que cambia el YAML pues tocaría esperar a que Helm tuviera tuviese ese tipo de empaquetamiento que a la verdad pues ya ya de por sí por el por el por el por la naturaleza de K-Native ya viene muy simplificado entonces pues realmente acá lo que lo que lo que ganamos es que vamos a poder lanzar estos servicios de forma de forma como unificada quitándonos un poco como todo este empaquetamiento que que nos ayuda a Helm porque Helm nos ayuda es como todos estos servicios que hablamos que ya no ya no utilizamos o toda esta operación que ya no utilizamos sobre Kubernetes que Helm lo que nos ayuda es como poder empaquetar todo esto en un en un solo en un solo despliegue entonces ya acá como como el mismo K-Native está simplificando este despliegue y nos quita un montón de esta carga pues yo no 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 vería como 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 nos que el como como mucha mucha usabilidad de Helm pero pues falta ver si 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 los los creadores de Helm nos nos hacen los conectores muy bien tenemos tenemos otra pregunta K-Native es un gran proyecto open source pero algunas empresas buscan adoptar estas tecnologías de la mano de grandes compañías que les den soporte como Google VMware e IBM que tienes que tiene sabores corporativos de K-Native desde su posición como ven la adopción de K-Native en el mundo corporativo corporativo bueno pues desde mi posición qué pena Daniel dale rápidamente así te dejo que te produjo una mejor visión desde mi visión rápidamente yo lo que veo es que VMware y Red Hat son de los contribuidores más importantes en este momento de K-Native y ellos ponen los ingenieros ponen mucho de la fuerza de trabajo de ingeniería que están detrás de estos proyectos desde el otro extremo de la adopción de pronto Daniel se se si hay realmente realmente hay cada uno como como bien K-Native está utilizando Istio por debajo cada uno de los de los hiperscalers y la diferencia como entre la implementación de productos manejados de K-Native está la gran diferencia está como en la en la customización que ellos le están dando que cada hiperscaler le está dando a Istio entonces digamos nosotros como desde Google Cloud tenemos Cloud Run que es un proyecto que o un producto que está basado sobre K-Native y nosotros lo que hicimos fue una customización sobre Istio para tenerlo manejado y tenerlo y tenerlo o sea es como un pequeño Istio que hicimos para poder tener Cloud Run on Anthos que es el producto de K-Native sobre los clústeres de Google Kubernetes Engine entonces ahí la gran diferenciación está entre eso y la decisión ya de los clientes siento yo que se está basando es más dependiendo de precisamente la versión de Istio que esté utilizando para el resto de los clústeres entonces si una empresa ya está utilizando como la implementación o el servicio manejado de Istio de alguno de los hyperscalers o de Red Hat digamos ya pues hace mucho más sentido simplemente tomar ahí como porque lo que se hace es meter como un pequeño Easter Egg dentro de la implementación de Kubernetes administrada que tenga VMware o que tenga Red Hat o que tenga Google entonces cada uno de los vendors se le está metiendo como su Easter Egg del Istio que va a utilizar para implementar K-Native entonces realmente la decisión de irse por un servicio manejado se está definiendo siento yo en mi experiencia más como por ya la usabilidad del software de Istio que estén manejando realmente en Latinoamérica estamos arrancando ya hay varias compañías grandes que están empezando a utilizar esto ¿por qué? porque están utilizando de una mejor manera todos sus recursos de infraestructura que ya tienen sobre Kubernetes y pueden bajar digamos servicios que tienen como una alta volatilidad pues hacen mucho sentido para montarla sobre estos servicios de K-Native entonces digamos la adopción si está tomando mucha fuerza y precisamente como ya de una vez viene con todo este aseguramiento del servicio que la capa digamos o esta parte del proyecto de seguridad y de networking pues ya te quita un montón de carga en el momento de desplegar servicios sobre K-Native entonces digamos hay varias financieras que están a lo largo de Latinoamérica que ya están viendo K-Native como una muy buena solución para poder distribuir sus servicios ahí ok y ya la otra pregunta que teníamos Nicolás ya lo contestó no veo que nos está llegando ningún otro comentario ni pregunta nos podían volver a compartir la información que pusieron al principio de cómo contactarlos claro que sí muchas gracias Daniel ahí tienen nuestros ahí se está viendo sí ahí tienen nuestros correos electrónicos y esta es mi arroba de twitter también bienvenida cualquier pregunta o cualquier comentario y estoy ahí para para ustedes ok pues si no hay una pregunta lo vamos a dejar hasta ahí pueden los están aquí pueden comunicarse con Nicolás o con Daniel y no me queda más que agradecerles este taller y recordarles que seguimos aún con COS todavía vamos a tener nuestro sprint de contribución y bueno pues nos vemos ahí en el Slack Alma muchísimas gracias Nicolás ha sido todo un honor compartir esta charla contigo muchas gracias lo mismo Daniel Alma muchísimas gracias y hasta la próxima siempre gracias hasta luego chau chau Gracias.